En las últimas horas se logra un importante resultado operativo. Se trata de la captura de tres sujetos pertenecientes a la estructura criminal de los flacos. Ellos tenían injerencia en su actividad delincuencial en los municipios de Cartago, Ansermanuevo y Ovando. Dos de ellos, los mellizos, fueron capturados en el municipio de La Virginia, en el departamento de Risaralda, y un tercero, alias Iti, fue capturado en el municipio de Cartago. Los tres tenían órdenes judiciales para su captura por los delitos de secuestro simple, concierto para el inquiriporte ilegal de armas. Con este importante logro operativo se logra también la vinculación de estos sujetos en procesos que se investigan por 10 hechos de homicidio que tuvieron lugar entre los años 2022 y 2023. Estos sujetos fueron puestos a disposición de un juez con funciones de control de garantías, quien determinó la legalidad del procedimiento y les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario.